Creo que hicimos lo que planeamos la semana, sabíamos el Real que nos enfrentábamos, las características que tenían, los jugadores que tienen, intentamos cortar líneas de pase para salir rápido, el primer tiempo lo hicimos, cortamos muchas, nos faltó por ahí en el primer pase acertarlo o ser más contundente para jugar la espalda de los centrales laterales, pero el Real hizo un partido correcto, nos llevó un buen punto para empezar a adaptar a la categoría, para empezar a sumar, es importante. Aparte tenemos un comienzo durísimo con River, después dos partidos visitantes, así que nada, nos vamos contentos, obviamente. ¿La clave de este Belgrano es hacerse fuerte en casa o para vos cómo se plantea el 2023? Para nosotros va a ser todo a finales, sabemos que tenemos que estar concentrados en los 100 minutos que dura el partido, no podemos regalar nada, creo que conocer el déficit del equipo es la mayor virtud que tenemos que tener y todos los jugadores del arquero hasta el último se tienen que brindar al 100%, Belgrano es eso, el año pasado se entendió así e hicimos un gran torneo. Sabemos que hay partidos que vamos a poder jugar un poco más, partidos como estos que vamos a tener que poner en el overall y nos entendimos a la perfección que es lo más importante. Hoy por ejemplo Belgrano está en esa posición en la que tiene que pegar cuando tenga la mínima chance, recuerdo que te quedó una, por ejemplo, que cuerpeas al delantero y por poquito no le llegas a dar. Sí, pero bueno, hay partidos como estos, como te decía recién, que van a ser así, por ahí en esos tiempos nos queda un poco largo el arco, el arco rival, pero bueno, como te decía, hay que ponerse el overall, que salió de la zona de confort y combatió los partidos. Ellos vienen hace mucho trabajando, tienen los juegos muy claros, nosotros no estamos adaptando la categoría, creo que tenemos que tener paciencia, pero que nos vamos a acomodar rápidamente. Te hago la última, ahora se viene esa y ella, el partido es muy importante, ¿cómo se hace para prepararlo semana a semana sin pensar en la otra fecha? Bueno, nosotros lo tenemos claro eso porque ya el año pasado para el campeonato nos planteamos eso, que todos los partidos sean una final y pensando que cada partido es diferente y hemos preparado ya en la B nacional cada partido diferente, entonces creo que es la manera, si lo entendemos así vamos a ser un equipo importante, como te decía recién, el partido es lo que se puede jugar un poco más, el partido es lo que no y tenemos que entenderlo, a veces hay que salir de la zona de confort, ponérselo overall y trabajar para el equipo. Genial, muchas gracias.